Amo, deseaba y lloré, ya el pasado no se cambia Con toda fuerza yo grité, la inocencia es escondido El adulto esa pertencia en pie, a que le piden tanto miedo A seguir mi intuición lo cree, que el corazón ya resonará Oh, andando en los adultos que no existen Oh, ahora tengo algo mío al final No hay, voy escuchando todo en estos pasos que hago duro Para ti, no hay, está pasando Este hombre es lo que diré para ti Lo invito, lo invito, que usando por la noche de la tristeza Lo invito, lo invito, lo que vale la pena conservar es Porque en mis brazos están Cada límite esto me pase y ahora me encuentro sola Lo importante quise entender y toda pena quedé expuesta A mis deseos no lo quiero aferrarme Ahora tengo algo mío al final Hoy, hoy, ha estallado toda la certeza de libertad Hoy, hoy, existiremos y hice una promesa que se cumplirá Lo invito, lo invito, mi llanto he derramado una fiesta Lo invito, lo invito, lo invito, hoy, junto a cada pieza de mi grande deseo Porque en mis brazos están Hoy, hoy, escuchando todos estos pasos que el futuro trae Hoy, hoy, está pasando que ese hombre está lo que debe pasar Hoy, hoy, voy escuchando todos estos pasos que el futuro trae Hoy, hoy, escuchando todos estos pasos que el futuro traen Hoy, hoy, está pasando todos estos pasos que el futuro trae Gracias por ver el video.